Diputación de Castellón enriquece el conocimiento histórico de la altopalancia con la publicación de la Carta Puebla de Viver. El vicepresidente primero y diputado de Cultura Vicensales participó el lunes por la mañana en la presentación del libro que ha editado el Gobierno Provincial para recuperar no sólo el documento, sino el contexto histórico de este hito para el municipio. La obra está escrita por Fernando Agustín Bonaga y Saturnino Díaz Benajes. Ambos participaron junto al vicepresidente Sales y el alcalde de Viver, Vicente Martín, en la presentación que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Viver. Tal y como explicó Sales, presentaban un libro muy importante para Viver, porque un pueblo que conoce su pasado es un pueblo que trabaja por ganarle el futuro. Un completo estudio que se detiene con atención en el análisis de una fase de nuestra historia, sin la cual es imposible comprender la evolución posterior de Viver y su papel en la comarca de la altopalancia. Es un orgullo, afirmó el vicepresidente, de poder incorporar este estudio al catálogo del servicio de publicaciones de la Diputación. La carta a Puebla de Viver data de 1367, firmada por don Juan Alfonso, señor de las Baronías de Jérica y Chelva. Así, la primera parte del libro disecciona el contexto en el que se sitúa el documento, desde sus antecedentes históricos a las circunstancias concretas del señor de Jérica, pasando por otras cartas pueblas otorgadas en el entorno de Viver y completándose con una cronología de la población en los siglos XIII y XIV. En la segunda parte se introduce el texto traducido y se estudian minuciosamente sus consecuencias prácticas, con aspectos como las libertades otorgadas a los pobladores, la entrega de tierras, las concesiones políticas y las obligaciones de los vecinos en favor de su señor. El libro se cierra con la publicación facsímil del documento original.